¿Está Ymer por ahí? ¿Ymer estás por ahí? ¿Ymer sin? ¿No está Ymer sin? Ah, los nombres. LOL, buena. Ahí. Ahí vamos. ¡Holy shit! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Toma! 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 ¡Round 3! ¡Fight! ¡Opa! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Ay, Mer! Ahí está el hueco. El reset. Una. A ver si alguien le avisa a Aimer que regresa, que le tengo que decir algo. A.O. Round 2. Fight. Aimer. 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 ¡Ahhh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué perda! ¡Qué perda eso! ¡Venga! ¡Venga la pared! ¡Venga! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Ah, buena! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¡Venga! ¡Venga la pared! ¡Ah! ¡Venga la pared! ¡Venga la pared! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1! ¡Que no le dejen robar! ¡Que no le roben al chef!